La confianza de los costarricenses en la economía de nuestro país se estancó. Así lo demuestran los resultados de la más reciente encuesta de confianza del consumidor publicada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica el pasado miércoles 1 de diciembre. Lo que observamos es que para noviembre la confianza del consumidor está en una magnitud de 39 puntos. Esa magnitud de 39 puntos es una escala de 0 a 100, lo cual puede traducirse como pesimismo porque ni siquiera llegamos a la mitad, que sería 50. Ahora, tal vez uno de los resultados más importantes es que esta confianza fue exactamente igual a la de tres meses atrás. O sea, no se movió. Prácticamente lo que podemos decir es que la confianza se estancó. En los resultados de la encuesta se destaca que es probable que la confianza no crezca debido a que la reactivación de la economía todavía no se ha reflejado a la mayoría de la población, así como también los escándalos por corrupción puede que tengan su impacto en el pesimismo. En este momento la efervescencia social que se está respirando por los casos de corrupción en el país hace que la confianza no aumente como era de esperar, pese a la reactivación económica, pese a la disminución del efecto de la pandemia, pese a la época que estamos experimentando. De acuerdo con los registros de los años anteriores, se espera que la confianza mejore para la próxima encuesta que se realizará en febrero próximo. En época de elecciones, previo a la elección de la presidencia de la república, sí aumenta la confianza. Eso lo tenemos demostrado prácticamente en cuatro ocasiones diferentes. Y entonces podríamos suponer que en el próximo mes de febrero, fecha de la próxima encuesta, que además siempre ha coincidido con el momento electoral, probablemente se registre un aumento de la confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!